Hola a todos, yo soy Mónica Archa, soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y esto es Simple Blending. Hoy os voy a enseñar a preparar un chía pudding de chocolate para sustituir al mousse de chocolate que siempre utilizamos con nata lleno de grasas saturadas. Hoy os voy a enseñar una receta en la que vamos a utilizar la chía de una manera diferente. He recibido varias consultas sobre cómo utilizar la chía y bueno, esta es una forma que es un poquito diferente, ahora os voy a explicar cómo se prepara y que nos sirve para postre, para la merienda, porque vamos a utilizarla con cacao. Entonces os voy a ir contando los ingredientes. Vamos a utilizar dos cucharadas de chía. En otros vídeos os he dicho que la ración adecuada es una cucharada, pero hoy voy a utilizar dos. Dos cucharadas de cacao en polvo, cacao puro sin azucaral, que no es el colacabal. Una cucharadita de café de canela, leche de almendra, que como sabéis es una bebida vegetal. Vamos a utilizar 200 mililitros. 10 dátiles sin pepita. Y luego vamos a utilizar láminas de almendra, una almendrita laminada, para poner por encima de decoración, pero bueno, que también tenemos nuestros beneficios con las almendras. Para preparar nuestra crema de chocolate, lo primero que tenemos que hacer es prepararlo como si fuese una chía pudín. Tenemos que dejar reposar la chía para que suelte todos sus mucílagos y podamos hacer una crema. Entonces vamos a introducir en un bote, ya veis que yo utilizo los botes de mermelada que me sobran en casa, pero los guardo porque me vienen muy bien. Entonces vamos a utilizar dos cucharadas soperas de chía. Veis que son estas semillitas pequeñitas. Y además que son la chía, os he comentado otras veces y me imagino que habréis buscado por internet, pues son una muy buena fuente de proteínas vegetales, son bastante completas y además contienen ácidos grasos omega 3 y gran cantidad de fibra, porque les hace un alimento bastante completo. Es muy interesante en caso de deportistas y de personas que sean vegetarianas o veganas, que no consumen proteínas animales. Vamos a añadirle aquí a la chía dos cucharadas soperas también de cacao en polvo sin azucarar. Las enrasamos y añadimos. El cacao es un antioxidante muy potente, además contiene triptófano que nos hace sentirnos bien, es un alimento de bienestar también, además de ser muy saludable. Está siempre incluido en las listas de los superalimentos. ¡Uuuh! Me estoy manchando. Vamos a añadirle también una cucharadita de canela. También la vamos a enrasar un poquito. Que también es un antioxidante y nos ayuda a regular el azúcar en sangre. Y a esta mezcla que hemos hecho le vamos a añadir la leche de almendra. Son 200 mililitros de leche de almendra. La chía lo que va a hacer es ir absorbiendo la leche de almendra y además el mucílago que suelta nos va a quedar una crema. Entonces tenemos que revolverlo bien hasta que se disuelva el cacao y la canela, que cuesta un poquito. Y una vez que lo tengamos bien disuelto, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar toda la noche en la nevera. Pues a la mañana siguiente encontraremos que toda la chía ha engordado y nos ha quedado una crema bastante gordita. Una vez que tengáis ya disuelto el cacao, que es lo que más cuesta disuelver, podéis taparlo. Y esto lo dejaríamos 12 horas en la nevera. Entonces yo como ya lo tengo preparado para poder continuar la nevera, os digo la receta, voy a cambiar mi bote. Este sería el bote, veis como te da gordito gordito, queda como una especie de mousse de chocolate. Pero como el cacao está sin azucarar, le voy a añadir los dátiles que son una buena fuente de fibra y de azúcares para que mi crema de cacao quede dulce. Entonces aquí ya veis que tengo varios dátiles que ya les he quitado el hueso y a los demás se los voy a quitar. El dátil es una muy buena fuente de vitamina B5, que es buena para el metabolismo de las grasas, es el ácido pantoténico. También es una muy buena fuente evidentemente de azúcares, ya que el 70% son azúcares, pero son azúcares de liberación lenta que nos van a ayudar a sentirnos saciados durante más tiempo. Además contienen bastante fibra. Los dátiles son un alimento muy bueno para deportistas, para niños, para estudiantes, porque son buenos también para mantenernos alerta y para que nuestro cerebro funcione perfectamente. Las almendras las vamos a utilizar, que las veis aquí, las vamos a poner por encima. El chocolate con almendras es buenísimo. Y ya sabéis que los frutos secos son muy convenientes en nuestra alimentación. Entonces esta sería una forma diferente de consumir las almendras. Ya tenemos los ingredientes, entonces vamos a añadirlos en el vaso de la batidora. Vamos a echar primero el chia pudi, en este caso lo vamos a triturar. Voy a ayudar de la lengua para que se coma todo. Ahora sí, vamos a ponerle todo. Ya veis que queda cremosito. Y al batirlo lo que vamos a conseguir es no tener los granitos de chia entero, sino para que quede una crema. Ahora añadimos también los dátiles. Este lo voy a dejar por aquí, que tiene un poco. La tapa. Y ya tenemos preparado para batir. Así que extendemos la batidora. Y primero voy a batir un poco despacito. Quería triturar un poquito primero los dátiles. Y ahora le voy a dar más rápido para que se haga la crema. Ya tenemos nuestro batido completo. Ahora solo nos falta servirlo. Nos vamos a servirlo. Y vais a ver el resultado que hemos obtenido. Esto es un poco más difícil de servir que los smoothies, porque es pegajosito. Es como una crema. ¿Lo estáis viendo? Tiene una textura muy parecida a una mousse de chocolate, con la diferencia de que lo que hemos añadido no contiene grasas saturadas. Además, al ser todos los productos vegetales, de origen vegetal, también es apto para sustituir, por ejemplo, la nata o los huevos, en dietas vegetarianas. Ya veis que la textura, además de comerlo como postre, que es como yo os lo voy a servir ahora, para que veáis un poquito cómo lo podríamos servir, nos serviría también para sustituir el cacao de la merienda de los bocadillos. Lo podríamos incluso untar en pan y poner un bocadillo como en esta crema de chocolate. Vamos a servir un poquito más. Está complicadito. Un poquito más aquí. Bueno, así para que lo veáis sería suficiente. Y ahora le vamos a añadir una cucharadita de postre, más o menos a cada uno de almendras en láminas. Chocolate con almendras. Riquísimo. Así. ¿Qué os parece? Ya veis que como comemos por la vista, como siempre os digo, esto sería un postre maravilloso. Bueno, hasta aquí ha llegado la receta de hoy. Espero que os guste, que le deis al like, animaros a probarla. No quiero decir que nunca podáis tomaros un mousse de chocolate normal, pero bueno, esto es una forma de cambiar, de sustituir grasas saturadas y de poderlo preparar en casa de forma más saludable. Si os ha gustado, le dais al like y además podéis suscribiros al canal. Sabéis que tenemos vídeos de lunes a viernes. También podéis seguirme en otras redes sociales como son Facebook, Pinterest, Instagram y Twitter. Espero veros a todos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!